¡Llévate allí! ¿Quién sabe qué? Ok, el diésel está igual de caro, pero no se fijan. ¿Qué es el diésel? El diésel, el diésel... No le voy a sacar nada, eh. Porque la caraja gasolina dura dos horas, el diésel se dura como seis. O sea, corre tres veces más con diésel y con gasolina. ¿No te fijas en eso? Sí, en la comida, el diésel. Está en trancancía, aquí en Pedro. ¡Gracias!